Hay que formar, hay que dar conciencia, que la gente sepa lo que tiene delante y cómo lidiar con ello. Por desgracia, en varias ocasiones en mi vida me he encontrado con discursos de odio dirigidos hacia mí, muchas veces camuflados de bromas. Bueno, al final lo que ocurre en muchos casos con las identidades no binarias es que, como la gente, aparte de desconocerlas, no cree que existan, la mayoría de la gente opina que existen hombres y mujeres, entonces una persona como yo, que se identifica como persona no binaria, ni como hombre ni como mujer, directamente siguen poniéndote el género que interpretan. Entonces dicen, vale, vale, mucha gente es vale, vale, si lo que tú digas, pero yo te sigo viendo como, en mi caso, yo soy consciente de que se me lee como mujer, a pesar de que ese no es mi género, y de que continuamente la gente me pone ese género. Pues un caso, por ejemplo, de comentarle mi identidad a dos personas con las que trabajaba y decirles, no, voy a corregir, no, no soy una mujer, mi identidad es esta, y decirme, bueno, tú puedes decir lo que te dé la gana, pero tú eres una mujer, y biológicamente eres una mujer. Y bueno, yo en estos casos, desde que he llegado a la fortaleza suficiente como para poder hacerlo, decido respirar, intentar educar y asumir que viene del desconocimiento, intentar asumir que no viene de la maldad o de querer hacer daño, y decir, bueno, no, pues este no es el caso. Empezaron a reírse y a hacer bromas entre ellos, te imaginas que ahora saca un rabo gigante aquí encima del pollete, jajaja, no, o sea, ignorando absolutamente que yo estaba delante de ellos y que les acababa de explicar algo, y haciendo bromas continuas a cuál sandez más grande, ¿no? Que venga una persona y te diga, mira, a mí me da igual lo que tú me digas, tú eres esto, y tú me puedes decir como si eres, me lo han dicho más de una vez, ¿qué quieres, ser un helicóptero? Pues no, no puedes ser un helicóptero, eres una mujer y punto, y te voy a tratar como una mujer porque eso es lo que eres, y no me cuentes historias. Claro, aquí ya hay totalmente una falta de tacto, de voluntad, de todo, ¿no? Entonces, esas situaciones son muy violentas, o sea, te generan una violencia interna brutal. Estar en una sociedad que continuamente te está diciendo que lo que tú eres no existe, sí, sí existo, sí soy, estoy aquí, y mi existencia como persona es la prueba de que esto existe, porque estoy aquí, porque muchas veces es lo que tú digas, pero sí, que quieres decir que eres esto porque queda muy bien, pero eres lo que eres. Ostras, una negación de tu persona es muy doloroso. Para acceder a un trabajo, por ejemplo, es muy habitual que no de buenas a primeras digas, pues mira, yo soy una persona no binaria, tal, porque tienes un miedo, tienes miedo a que eso implique o que no te cojan, o si ya te han cogido, que te echen. Entonces, muchas veces sí que haces, tomas la decisión de decir, me retiro. Yo creo que hace falta que se pase una ley que ahora mismo no existe en nuestro país, que realmente tú puedas decir, vale, si estoy en una situación en la que me ocurre algo y siento un desamparo absoluto, que yo pueda recurrir a algo, ¿no? O incluso a veces puedes decir, oye, esto que estás haciendo, de hecho, hay una ley que no lo permite, ¿no? O sea, ahora mismo, sobre todo con las identidades no binarias, es que como directamente no estamos en ningún lugar, el reconocimiento es nulo, absoluto, pues la gente se siente con legitimidad para invalidarte porque no hay nada que diga lo contrario. O sea, la ley obliga a que cuando una persona tiene una criatura, a las 72 horas la criatura ya tiene que estar registrada como hombre o como mujer. Entonces, partiendo de ahí, ya estás diciendo que ahí se ven unos genitales porque un bebé no te va a decir, hola, me identifico como X, entonces vamos a asumir su género y vamos a registrar a esta personita en base a lo que en el hospital me han dicho que es porque han observado los genitales y los han interpretado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya viene todo ese sistema que no te da cabida. Por ejemplo, yo soy una persona transnobinaria que ha decidido por X razones no hormonarse. ¿Por qué si yo quiero cambiar? Que tampoco puedo, porque si tuviera que cambiar mi género solo se me dejaría cambiarlo del género que me han asignado al otro que supuestamente existe. Entonces, mi género que es no binaria, en este caso, ahora mismo yo no puedo hacer ese cambio. Pero si yo por lo que fuera quisiera hacer el cambio de un género a otro, ¿no?, que se dice, si no me hormono, no puedo, ¿no? No te puede decir otra persona, es que tú eres X, ¿no? Bueno, como en mi caso constantemente, ¿no? Me dicen, es que tú eres una mujer, porque se me lee como una mujer, pero es que si me hormonara, por ejemplo, e hiciera una transición física, a lo mejor también me dirían, es que tú eres un hombre, porque físicamente leerían otra cosa y tampoco sería verdad, porque en mi caso tampoco soy un hombre, pero ¿cómo se tiene que meter el Estado, la medicina, la legalidad, en quién soy yo? Sería importante legislar, porque al final suele ser el primer paso hacia un cambio social. Es una lástima que solo funcionemos así, pero es que realmente a veces nos queda este recurso y nos queda luchar por tener que decir, esto que estás haciendo es ilegal. Las personas que han lanzado discurso de odio hacia mí de manera bastante fuerte, nunca, ninguna, que yo recuerde, se ha disculpado. Sí que yo creo que vamos avanzando, creo que cada vez aparecen más personas que hablan abiertamente de su identidad, pero sigue habiendo un desconocimiento brutal. O sea, estamos a años luz de que realmente tú puedas llegar a un lugar y decir sin más, hola, me llamo tal y uso tal pronombre o quiero que se me hable con tal género y que ya esté. A mí me pasó, por ejemplo, hace un par de años en un trabajo, a ver un cambio en la persona responsable que tenía, bueno, pues era una persona misógina, sexista, homófoba, transfoba y una larga lista de homófobas que podríamos seguir. Y, bueno, una persona que invalidaba totalmente mi identidad. Entonces, que tú, jefe, te diga eso, cuando además se supone que es una figura con un poder y una autoridad, que, de hecho, ejerció porque esto terminó con un despido improcedente que la misma empresa reconoció como improcedente en el minuto uno, pero aún así se ejecutó. Y eso hace que, claro, cuando tú te presentas, por ejemplo, a un trabajo nuevo, en un primer momento digas pues igual ahora no quiero entrar desde el minuto uno diciendo quién soy. Por eso es importante que haya una ley trans estatal porque en casos donde sufres este tipo de violencia, de abuso, sentirías más fácilmente que no te juegas tanto a la hora de hacer lo que deberías de hacer, que es tomar partido y decir voy a denunciar porque esto no está bien. Tienes menos miedo si hay algo detrás que te apoya. ¡Gracias!